¿Te gusta? Sí, está muy buena. Gracias. Tú también estás muy bueno. Aunque no me gusta mucho la lechuga. No pasa nada. La quitamos. Total, que además luego da muchos gases. Uy, me he manchado. Y además hace muchísimo calor, ¿no te parece? Bueno. Yo estoy ardiendo. Me gustas mucho. Es que tienes unos muslos tan... robustos. Sí, del pádel. ¿No lo has notado? ¿El qué? Hombre, pues... No sé. Pues que me pongo nerviosa cuando me miras. Pues no te miro. No. Mírame. Ah, muy bonito. ¿Quieres tarta? Venga, va. Abre la boquita. ¡Socorro! ¡Ayuda! Te estás poniendo perdida. No te pierdes, Miguel, me estoy perdiendo. ¿Qué haces? ¿No vas un poquito lanzada? Tengo condones. ¿Quieres que te lo ponga yo con la boca? Para. Es que me pones tan cachondo. Para. ¡Ay, me pierdo, Miguel! ¡Poder, Mari Carmen! ¡Para! ¿Que así no vas a conseguir que Javier se acueste contigo? Pues no lo entiendo. Si he hecho todo lo que me has dicho. Te he dicho con iniciativa, no con desesperación. Venga. Vamos a comenzar de nuevo, ¿vale? Vale. ¿Te gusta? Sí, está muy buena. ¿A que yo también? Yo también lo estoy. Aunque no me gusta mucho la lechuga. Bueno, la próxima vez decides tú lo que comemos, ¿vale?